¿Aún estás aquí? Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Debes llevar mucho tiempo esperando. ¿Cinco años pueden ser? ¿No? Imagino que te preguntarás dónde he estado y por qué he tardado tanto en llegar. Bueno, lo cierto es que es complicado de responder. Digamos que mientras tú perdías el tiempo viendo a una chica de pelo azul tener una crisis con su exnovio, yo he estado explorando un mundo de lo más curioso. He visitado un lugar lleno de colores verdes y violetas. He conocido mis límites y he gobernado un mundo al que yo he dado forma. Es como si hubiera vivido mi propia vida siendo otra persona. No te voy a engañar, ha sido una experiencia de lo más espiritual. ¿Pero quieres saber lo mejor de todo? Haber hecho todo aquello de lo que no me creía capaz ha sido lo mejor que he decidido hacer en mi vida. Y tú deberías hacer lo mismo. La gente como quiera siempre sigue las normas y respetan el bien común. Pero tú y yo no somos iguales. No estamos cortados de la misma tela. Y ellos lo saben. Para ellos somos unos chuchos de mierda. Y nos pisotean cuando quieren. Pues te diré algo. Ha llegado la hora de echarlos de sus pedestales. Y que se ensucien en el barro con el resto de nosotros. Nunca más nos mirarán por encima del hombro. Todos estaremos perdidos en una misma pesadilla. Su... ...puta... ...pesadilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!